2, form on me Le di tiki izquierdo Ajá Dale Al izquierdo, al izquierdo Izquierdo Chavo del 8 Chico Carga, táctica de guerrilla Guerrilla urbana Jajaja, está bien Está muy encima, no veo Ahí, ahí Quédate quieto, piloto Ya vamos, no veo Si quieres echar para atrás No, vamos a ver Los otros son Ojo y Carlos Yo pensé que tú eras el El líder Pero hay un error Vi un error por ahí Van a tener que repetirlo en limpio Hubo un error Porque si hubiese sido el tipo de verdad Uno que entró Sin ver para el otro lado Y lo hubiese matado No, no, pero está bien ¿Cómo han mejorado, dale, los muchachos? ¿Ah? Mierda ¿Quién va a ir conmigo? Voy del lado derecho ¿Qué es esto, pues? ¿Dónde está el del otro lado? No, no, joder Yo pensé que era que iban Por el otro lado No, no, del lado afuera no Es como si hubiera una puerta Dale, entra Entra y empieza a disparar Acá, después Los blancos no caen con mis balas Marido Seguro porque no veo tu arma No sé O es que estoy lag O eso también Lo que terminen Se paran afuera Los bombos no caen Lo que vemos O mierda Me da ojo Si es por ti me mato Quedo más o mierda Hace falta práctica ¿Están afuera? No, vamos, vamos por fuera Si lo hacemos cronometrado Hay que repetirlo varias veces Y tomar tiempo con medio Que nos faltamos en la serie Y calcula tú que en ese tiempo Vuelve a mirar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me dejaste matar mamá huevo! ¡Pero bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mejoró arrechamente! ¡No lo hacen más! ¡Ellos veces! a la derecha si? este es el helicóptero este es el helicóptero es muy malo, muy malo quedaron todos como están verdad suponiendo que el de la derecha agarró para cada parte de aquí Carlos parte de aquí ajá y que este marico agarró para donde era parte de aquí si ajá mira lo que te explicaba era que ves por ende como el cuarto termina el que va a quedar de primero es Carlos porque él es el que está más cerca de esta puerta ok entonces tu agarras y así como entraron ves con las animaciones de caminar y Carlos también sigue por aquí verdad siempre siempre sigue el muro sigue en el muro Carlos no estás parando bola si ya va estoy viendo o sea hay que decir esto ves si yo estoy en esta posición yo entro aquí yo entro aquí si si está bien no 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 escúchame Carlos cuando ya terminas de limpiar el cuarto entras normal y te prendas en este punto acuérdate porque tú estás viendo esta zona estás cubriendo estos grados de aquí mientras que Electro cubre este grado entonces escucha agarran párate de todo aquí Carlos para bola entonces ahora como se van a mover hacia la otra puerta obviamente Carlos ves a la otra puerta burro a la otra la otra puerta burro Electro tú te vas a integrar a Carlos normal o sea caminando tras él normal porque esa es la velocidad que van a ir dale si puedes ir un pelón más rápido para alcanzarlo bien ahí se para Carlos levanta la secundaria esperate Carlos esperate asegúrate siempre que tengas al compañero con el que vas a andar atrás porque si no vas a terminar como O que entras solo así por su casa entonces pegate un poco más este entonces ves aquí pueden o entrar en la forma normal la clásica que obviamente entra Carlos del derecho y entras tú a la izquierda o puedes hacer lo que te comentaba Electro que él agarra se mueve así verdad escanea el cuarto y luego me entra ok y entonces en ese caso iría yo para la derecha Carlos iría para la izquierda y yo para la derecha exacto exacto después que él va primero entra ahí Carlos entra caminando normal exacto ajá él entra ahí normal dale y ahí entras tú seguido de él exacto así así exacto te quedas aquí le das al de la esquina primero y luego revisas el cuarto como tal ok porque al final de cuentas si te tienes que poner a ver verdad es como ya es como él ya vino entrando aquí al momento que tú ya estás revisando este lado él ya ya limpio esa esquina y ya debe estar viendo para el fondo al final de cuentas a alguien le van a dar pues o sea es imposible que no te vayan a ganar en esta mierda pero tienes que seguir los programas de trabajo porque si no vas a estar peor reduce el riesgo de que le den exacto bueno si quieres lo repetimos a ver si queda bien pues la de ahorita no quedó nada bien bueno vamos acá y después nos vamos por la misión pues bueno vamos pues dale calmado tampoco hay que correr pero si puede Electro trata a veces de cambiar la velocidad de caminar a correr para que entres casi al mismo tiempo que él para que no lo dejes solo el que va atrás en este caso voy adelante exacto si vas adelante bueno está bien el de atrás es el que tiene que hacer eso voy a suponer voy a suponer que abro la puerta y veo para acá primero y después escaneo el cuarto escucha lo de la lo del escaneo es siempre cuando no haya puertas si hay puertas no o sea no es necesario que lo hagas ah ah bueno ok entonces vamos a suponer que hay puertas no lo voy a hacer si lo puedes hacer de este lado si quieres pues está bien está bien está bien está bien oh my god copy that abrí welcome y recuerda asegúrate que él está listo tras tuyo porque si vas a entrar solo no te puedo decir solo entra no me pones mi mi mamagodo entró y revisó al otro lado eso es lo que me da rechera que otro lado mami no entraste entraste de derecha izquierda y te tenia que revisar la izquierda y te fuiste para la derecha no escucha pero escucha coño eso es dinámico si él entra y agarra y ve hacia la derecha tu agarra y ve hacia la izquierda el que entra primero es que te va a decir hacia donde vas a ver tu medio huevo si él entra para la derecha tu para la izquierda dale dale pues es a lo contrario es a lo contrario de lo que el haga marico dale pues entra para donde te de tu gana huevo lo hace mas complicado en vez de seguir derecho voy yo a huevo mira viste que es mas facil la cosa no cae no cae se va se va se va se va se va tira me entiendo mejor con okey que con este mamagüevo hasta que le huele el coco por paju jajajajajajaj jajajajajaj into the fog vieja ¡Gracias! ¡Gracias!